Bueno, es importante mencionar que el día de hoy yo inicio una operación que hemos denominado LAPA 1. Es una operación integral compuesta por todas las instituciones de apoyo que puedan estar involucradas en la problemática de la zona. Es decir, aquí podemos encontrar a la Caja del Seguro Social, al Ministerio de Salud, a Fuerza Pública, a Policía de Fronteras, a la Policía Fiscal, a la Policía de Migración y a una serie OIJ y especialmente al Ministerio Público en la figura del Fiscal Adjunto, lo cual nos permite trabajar de forma integral la problemática que se está viviendo en la zona. Este es un plan de contención que estamos preparando bajo las directrices y órdenes del señor presidente y del señor ministro de Seguridad Pública con el fin de atender la problemática propia de la zona, la cual conlleva a que se generen una serie de situaciones de índole crítica. Una de ellas, por ejemplo, es la malaria, que es una enfermedad que estaba erradicada en Costa Rica y aquí se ha generado exponencialmente. Tenemos casos de robos, tenemos casos de prostitución, tenemos casos de tráfico de drogas, tenemos casos de tráfico de oro, recién se decomisó un vehículo con una gran cantidad de material que estaba siendo sacado de aquí para ser procesado en otro lado. Entonces, la idea de estos operativos conjuntos integrales es atender, como lo dice la palabra de forma integral, la problemática que se está viviendo aquí en la zona. Gracias.